Ella sabe darse todo en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño darme un beso Ella sabe que me tiene su merced Mi corazón es tuyo, me siento tuyo Daría la vida por volver a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida potencia No hay nadie como ella Es fuego que quema Es hoy que me muero Por ella Ella no es como las otras que dejaron Picatrices de amargura y de dolor Vino ella Y con ternura Otra vez hizo creer en el amor Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volver a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Que me iba a imaginarlo Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida potencia No hay nadie como ella Es fuego que quema Es hoy que me muero Por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Y se mete en mis venas Y me muevo hasta la vida por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me vuelto a capricho de su desnudez Hoy daría todo por volver a ver No hay nadie como ella 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 Como ya no más dame más, como ya no más dame más Nadie más, nadie más, nadie más, nadie más como tú No hay nadie como ella, no hay nadie que me tiene de ternura No hay nadie como ella, sabe darse en un instante, luz tan dulce tan bella Y por eso he descubierto que no hay nadie como ella ¡Arriba, vengente! ¡Oh Dios! ¡Vamos a seguir señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!